Bienvenidos, una vez más estamos en nuestra casita, ¿cuál es nuestra casita? Nuestra casita de C5N y hoy en una noche muy especial porque es la noche de la locutora, Elizabeth Bernazi. 2626, 2626, 2626, 2626, hola, hola, siempre lo mismo les mostramos chicos, lo que pasa es que yo estoy preparando todo a ver cómo se apaga el vivo, a ver si lo puedo hacer cuando empezamos. Antes de hacerlo, antes de que lo apagues, ¿puedo mostrar tu look? Sí, para, ¿cómo se da vuelta esto? De acá no se da vuelta nunca, sí, se puede, sí, 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 se puede, sí, sí, nos van a echar del canal, por cantar eso, por cantar si se puede, cuando nos echen del canal ya van a saber por qué nos echaron, pero en España no lo cantaban los buenos, mira cómo estoy de verde, mira cómo estoy de verde, mira cómo estoy bien, ese saco verde que me ha hecho Cintia Martos, mira esos ojos verdes, el ojo verde me lo hizo Mavia Udine. ¿Te pusiste ojos verdes hoy? Sí, me puse ojos verdes. ¿De quién son? Esos tontos míos, acá estamos, ay, mira lo que somos, mira lo que somos, qué bombones, bueno, escúchame una cosa, chicos, ustedes banquennos porque quiero ver, hay que brillo el pelo, ahora vos, cuando lo querés parar, le das, creo que le das ahí en la X, hoy vamos a probar las dos viejas, las dos viejas, a ver, a la una, después volvemos, no se pongan nerviosos, chau. Vamos con ustedes, Tiki, ahora, finalizará.